Música Y con las piedras tropezarme Pero no pienso parar Hasta alcanzarte Yo salto al vacío Tu fuego es el mío Contigo me quemaré Voy a luchar por tu amor Aunque me falles Voy a cruzar sin mirar Todas las calles Voy a vivir por tu amor A permear por tu amor Y nunca es tarde Y nunca es tarde ¿Cómo dicen? Tú eres sal para mi ser Puta, ya estoy llorando, chinga mal A tu merced Mi vida entera Yo te sigo sin saber Lo que me espera Me espera Yo salto al vacío Tu fuego es el mío Contigo me quemaré Y nunca es tarde Y nunca es tarde Y nunca es tarde Y nunca es tarde Si es mañana Si es mañana, ¿qué más da? Yo te doy mi eternidad Mi locura, mi verdad Junto a ti Junto a ti El tiempo es nadie Prometer está de más En mis ojos lo verás Tú mirármelo sabrás Voy a cruzar Voy a luchar por tu amor Aunque me falles Voy a cruzar sin mirar Todas las calles Voy a vivir por tu amor A pelear por tu amor Y nunca es tarde Y nunca es tarde Y nunca es tarde Subtitulado por Ti abundance Subtitulado por Ti del Vef